Banderita de Zona MLC, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este jueves lista para platicar con ustedes. Oigan, ¿Qué opinan respecto al partido de Chivas contra el equipo de los Tigres? ¿Les gustó el partido de ayer? A través de las redes sociales me encontré un clip de que ya los denominan como el dúo dinámico que la verdad se me hace bastante espectacular el ingenio que tienen los mexicanos para de volada hacer algunas novedades como esta que les voy a presentar a continuación. Y bueno, pues es que claro, después de la participación y de la asistencia que le mandó Leo Fernández, André Pieguiñac, para meter este golazo que están viendo en este momento, es importantísimo que los últimos detalles queden alistados para lo que será este próximo veinticuatro de julio, el arranque de la Liga MX. Pero bueno, después de que se terminó el partido, habló Leo Fernández y dijo cuál fue su experiencia después de haber terminado y después de haber debutado con el equipo de los Tigres en este partido. Escuchemos. Te voy a decir la verdad, sí, porque tanto visualizar esas cosas, o sea, es algo que pienso siempre antes, antes de empezar, una asistencia o un gol, tenía la ilusión de hacer el gol, pero bueno, estoy conforme también con el trabajo que hice, entonces me quedo tranquilo por ese lado también, pero sí que sí que lo visualicé y lo traté de observar. Ahí está, señores, las propias palabras de Leo Fernández, y la verdad es que Ricardo Altuca Ferretti prefiere mejor darle los últimos detalles, terminar de preparar a este once que está más consolidado y que lo ha estado utilizando constantemente, que verse en la necesidad de tener que utilizar al resto de sus jugadores o tener que cambiar el once completo del plantel, ya saben que ahora en este en este torneo de Copa por México pueden hacer un sinfín de cambios, bueno, Ricardo Altuca Ferretti cree en la posibilidad de mejor tener que alistar a los muchachos que estarán al pendiente de arrancar la jornada número uno de la Liga MX, que será este próximo veinticuatro de julio, pero bueno, ya me voy, pero mañana nos vemos con más detalles para que se queden aquí con nosotros en Zona MLC. ¡Gracias!